El bohemio nos va a deleitar con la farándula de las dos convenciones, tanto republicana como demócrata. Así que, Aníbal, con la ruta del bohemio lo dejamos. Pues mira, muchas gracias, Chungo. Recordándole a los amigos que siempre pueden inscribirme a la ruta del bohemio arroba hotmail.com ahí podemos conversar un poco y hablar sobre algunos de los temas que se hablan en este programa. No podía haber mejor presentación que la farándula de las dos convenciones, porque la verdad es que las dos convenciones han sido como si fuera un espectáculo mediático. De hecho, eso es lo que han sido por mucho tiempo y es lo que aparentemente van a seguir siendo. La convención republicana nos trajo un mal sabor de reality show, utilizando las canciones de artistas que no aprobaron su uso para estos fines. Incluso, usaron una canción del senecido Freddie Mercury, conocido, entre otras cosas, por ser un cantante gay, cuando la plataforma de este partido es una contraria a la comunidad LGBT. Nos puso a escuchar a la modelo de ropa de interior, Melania Trump, a repetir el mensaje de Michelle Obama de 2008. Las comparaciones de sus vestidos de entre 995 dólares y 2130 dólares fueron parte de este circo publicitario. Luego se volvió aburrida por demás ante la glorificación de los seguidores de Trump que siguen repitiendo la basura sin contenido de su campaña. Que hay que construir un moro, que hay que deportar a los latinos, que hay que bombardear a los musulmanes, bla, 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 bla. Por el otro lado, justo al comienzo de la convención demócrata, surge el escándalo de los correos electrónicos. Pero no, no son los correos electrónicos de Hillary Clinton, sino los de la cúpula del partido, donde se demostró de una vez y por todas la forma ruin y mezquina en que este partido trató la campaña de Bernie Sanders y la forma en que favorecía la campaña de Hillary Clinton. La presidenta del partido, ha renunciado y su renuncia será efectiva al final de la convención. Pero claro, Hillary ya le ofreció un puesto en su campaña. Bueno, en realidad ella siempre tuvo un puesto en la campaña de Hillary. En la mente de los votantes demócratas, el partido violó sus derechos al conducir una elección arreglada. La supresión de votos en California, Arizona, Nueva York, Puerto Rico y otros lugares acabó con la participación de los nuevos electores, que son muy importantes para poder ganar las elecciones en noviembre. El estadio se quedó medio vacío luego de la emotiva nominación de delegados. Los delegados de Bernie Sanders abandonaron sus sillas que estaban claramente organizadas por estados que favorecían a Hillary Clinton al frente y los que favorecían a Bernie Sanders atrás. Esto a mí no me parece en realidad un mensaje de unidad. Me llamó la atención el parecido que hay entre las dos convenciones y sus candidatos. O sea, las marchas y demostraciones de los seguidores de Bernie Sanders fueron las protestas dominantes de las dos convenciones, tanto en la republicana como en la demócrata. Los candidatos escogidos para correr a la vicepresidencia por cada candidato estaban en contra de estos mismos candidatos durante la primaria. Me explico. Tim Kaine, que es el candidato a la vicepresidencia en la boleta de Hillary Clinton, había estado y se presentó un video en 60 Minutes sobre la opinión de él y los correos electrónicos de esos 30.000 correos electrónicos que desaparecieron del servicio privado de correo electrónico de servicios de Hillary Clinton. Mientras que Mike Pence, el candidato que va a correr junto a Donald Trump, en un video hablaba en contra del carácter y la improvisación del candidato Donald Trump. No me sorprendería que los anuncios de los republicanos en contra de los demócratas hicieran los mismos demócratas y viceversa. Ambos candidatos hacen historia. Donald Trump es el primero en ocupar la oficina principal sin haber ocupado nunca otra oficina de un puesto público. Mientras que Ira de Clinton sería la primera presidenta en la Casa Blanca. No hay otra opción mejor que esta, pregunto yo. No, en realidad, esa es la mujer que representa a las mujeres de este país. Lamentablemente no es así. Hay muchísimas grandes mujeres en este país que pudieran ser presidentas de este país. Y Hillary Clinton lo que va a dejar claro, sobre todo para los machistas, es que no debieron haber dejado nunca a una presidenta encargarse del país. El electorado norteamericano rechaza a estos dos candidatos y los partidos políticos que representan porque los dos candidatos que hoy tenemos son los más odiosos de toda la historia. Hay para escoger entre el neofascismo de Donald Trump y el neoliberalismo de Hillary Clinton. El neoliberalismo de estos días es el mismo neofascismo disfrazado. En la retórica fascista de Donald Trump se puede ver el historial de Hillary porque sirven a los mismos intereses. Cuando Trump habla en contra de los mexicanos podemos ver claramente la política de deportación de la administración Obama-Clinton. Cuando Trump habla de bombardear a gente de otro color y otra religión y a sus familiares hay que acordarse que en esta administración se ha bombardeado con los drones o los aviones no tripulados se ha bombardeado más que nunca y han muerto civiles mujeres y niños como nunca antes. Cuando Trump habla de torturar a prisioneros a prisioneros solo refleja lo que ha pasado en estas cárceles que Estados Unidos mantiene en Europa en el Medio Oriente y en Guantánamo. El llamado general que hacen los dos partidos es hacia el miedo. Cuidado con los latinos cuidado con los chinos cuidado con los musulmanes cuidado con Donald Trump. Cuanto miedo es tu razón para votar no hay razonamiento en tu voto. La participación electoral o sea los números del total de votantes de esta elección estarán en noviembre hablando de cuántos creen en la democracia de Estados Unidos. La historia nos dice que cuando la participación electoral es alta el partido demócrata gana las elecciones de lo contrario gana el republicano. Y el pueblo se cree el cuento de que hay que temer a Donald Trump y los partidarios de Bernie Sanders se alineen a esa propaganda veremos a Hillary Clinton como la primera presidenta. Si no es así veremos a Donald Trump como presidente. Si las elecciones fueran hoy las encuestas dicen que gana Donald Trump. De cualquier manera la presidencia no va a traer nada nuevo. para conseguir algo nuevo hay que cambiar mucho más que un presidente. La revolución continúa. Muy buenas noches amigos de Información del mundo. Señor antes que partamos de este tema quisiera comentar que Donald Trump compró una hora de espacio en CNN el otro día y entonces de la forma que utilizó la supuesta conferencia de prensa fue un descaro un descaro para esos periodistas que estaban ahí porque él los conocía a todos por nombre y apellido y él lo que hizo fue un show mediático y la forma que él trataba a los periodistas los periodistas se sentían que eran empleados y subordinados de Donald Trump. Bueno la palabra utilizaste la palabra correcta él compró la conferencia de prensa fue una conferencia de prensa muy amañada muy a su favor hay que entender que Donald Trump ha estado haciendo reality shows desde hace mucho tiempo y esta es la manera que ha conducido toda su campaña a mí me llamó mucho la atención que en esa conferencia de prensa él quisiera nombrar algo bien particular del caso de Hillary Clinton que lleva mucho tiempo sin hacer conferencias de prensa porque sabe que las conferencias de prensa le van a volver a preguntar por los emails que por qué si ella manejó eso con tal con tanta desgracia pues por qué ella sigue siendo la candidata él mismo ha utilizado lo que hizo el partido demócrata que echaron a un lado la campaña de Bernie Sanders para demostrar que Hillary Clinton es corrupta y es corrupta desde que entró a la Casa Blanca como primera dama en los escándalos de Hillary Clinton no tienen final y van a tener final mientras ella siga en la política esa conferencia de prensa fue precisamente eso una contra un espectáculo más de lo que hace Donald Trump entonces ¿qué crees que van a hacer cuál es tu opinión sobre la movida que puedan hacer todos los que apoyan a Bernie Sanders antes de las elecciones? Bueno eso es una incógnita en realidad recientemente tiraron una supuesta encuesta en la que dice que el 90% de los que votaban por Bernie Sanders van a votar por Hillary Clinton esa encuesta realmente no sé de dónde la sacaron porque para empezar la convención demócrata se caracterizó por las por las contradicciones por el problema hacia la manera en que fue arreglada la primaria en contra de Bernie Sanders los que siguen a Bernie Sanders son personas que han estado siguiendo puros principios que en este momento los representa a un hombre pero que pueden estar representados en el partido verde por Jim Stern pueden estar representados en movimientos como el movimiento que hay para para votar por nominación directa por Bernie Sanders yo sé que Bernie Sanders puede haber puede haber sido la nota discordante en algún momento para alguna gente porque después de hacer una campaña de verdad de una campaña abierta en donde hablaba de los de los males de estos candidatos que tienen el bolsillo lleno de dinero de Wall Street pues de momento decir que Hillary Clinton iba a ser una gran candidata una gran presidenta y apoyarla pues eso le cayó muy mal a mucha gente pero esa era la única estrategia cuando yo lo pienso bien para mí era la única estrategia que tenía porque si él se iba en contra de Hillary Clinton y Hillary Clinton perdía iban a echarle la culpa a él de que Donald Trump fuera presidente mientras que si Hillary Clinton ganaba iban a decir ganó sin la ayuda de Bernie Sanders ahora no pueden decir ninguna de esas dos cosas si Hillary Clinton gana van a tener que decir que ganó por la ayuda de Bernie Sanders y si Hillary Clinton pierde van a tener que decir ni Bernie Sanders la podía ayudar porque ella no era la candidata contra Donald Trump de hecho las encuestas siempre han estado diciendo que Bernie Sanders era mejor candidato contra Donald Trump que Hillary Clinton Aníbal cuando tú tú le podrías le podrías explicarle a nuestro público qué es la votación directa y cómo los votantes los que quieran votar por Bernie Sanders o por como yo hice cuatro años atrás que yo voté por el voto mío fue y postulé a la compañera Marisa Moreno como presidenta de Estados Unidos un voto legal bueno ese ha sido uno de los mejores votos que se ha dado en las elecciones en Estados Unidos saludo a Marisa pues mira la nominación directa es ese recurso que tienen los electores para nominar a una persona que no es candidata por un partido en particular en este caso los republicanos además de Donald Trump podrían votar por 17 candidatos más que fueron a las a las primarias y que perdieron ante Donald Trump los seguidores de Bernie Sanders podrían votar por Bernie Sanders los que admiramos a Marisa podemos votar por ella fácilmente y así por el estilo podríamos estar buscando una casilla donde usted puede poner el nombre de la persona a quien usted por la que usted quiere votar en cuantos puertos haya disponible esa casilla eso es lo que se llama el voto por nominación directa usted nomina y vota por una persona sin que necesariamente esa persona sea el candidato de un partido es la forma tradicional como se eligen a los candidatos de Estados Unidos y en muchos países o esa persona no necesariamente tiene que estar registrada como candidata ¿verdad? o candidato para nada para nada usted puede votar por el que usted quiera si a usted le parece que el mejor presidente pudiera ser en este momento Abraham Lincoln usted vota por Abraham Lincoln que él no pueda ocupar ese cargo pues ese es otro cuento que habría que discutir después si sale electo pero usted puede votar por quien usted quiera bueno mi gente Aníbal primero que nada te queremos dar la gracia por ese reportaje tan que siempre nos tiene bien informado y también quisiera que le mencionase al público como el público puede hacer contacto directo con la ruta del bohemio y nuevamente mi correo electrónico se llama larrutadelbohemio arroba hotmail.com me pueden encontrar en facebook como Aníbal Ayala y también pueden encontrar una página que yo dedico a la promoción de espectáculos o movimientos artísticos que se llama la ruta del bohemio también en facebook por ahí me pueden conseguir y yo con mucho gusto le contesto y hablamos de los temas que usted quiere hablar bueno mi gente nos vamos a un corte y regresamos